Perdóname Si otra vez Insisto en mi canción Del Dios de amor Siervo fiel La majestad La rey Y bajó, y bajó, y bajó Y la gloria más hermosa de amor Firmó en la cruz Y con su sangre Dejarme sentir No escribir de mí Que por amor yo soy perdonado Que por amor yo salvo soy Cristo De Cristo Firmaste tu amor por mí El cielo rey Se desmojó A ser igual A ser igual A mí Murió en la cruz En mi lugar Fin eterna El prof De Dios La gloria más hermosa de amor En una cruz Que con su sede Ya le necesito Fijas que vive en mí Que por amor yo soy delgado Que por amor yo salvo soy delgado Insisto, mi Cristo Firmas en tu amor por mí En esa cruz Que con su sangre carvesil Firmas que vive en mí Que por amor yo soy delgado Que por amor yo salvo soy Insisto, mi Cristo Firmas en tu amor por mí Que por amor yo salvo Que por amor yo salvo soy delgado No, 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 no. No, 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 no.